Los Siete Pecados Digitales, con Iñaki Tobar. Bienvenido, bienvenida a Los Siete Pecados Digitales, tu podcast dominguero semanal con recomendaciones friculturales y de marketing digital. Soy Iñaki Tobar, soy CEO en la agencia SEO Expositor y ya sabes que es mi orgullo y mi satisfacción el traerte esta serie de confesiones en forma de películas, de series, de videojuegos y de todo tipo de material fricultural. Comienza la semana ya, porque para mí el domingo es como empezar la vorágine del día a día y comienza con olor a Black Friday, no sé si lo notáis, está en el ambiente ya, Black Friday y en cuanto se pase más o menos se va a mezclar o va a ir mezclando ya con la Navidad, esto es así. Nosotros en el podcast lo que haremos será transformar todo eso en especiales, que por cierto ya estamos Peter, Aniort y yo preparando un dosier especial basado en hechos reales para el sábado que viene, sábado 14, no te lo pierdas. Bueno, ¿de qué va el episodio de hoy? Pues hoy nos dejamos abducir de nuevo por el segundo volumen de No estamos solos. Así que va de extraterrestres la cosa, ¿sí? A ver qué recomendaciones os traigo y creo que os voy a sorprender con más de una, porque no todo en el cine de extraterrestres es ciencia ficción, asombro y tal, también hay terrores profundos y hoy os voy a traer uno de ellos. Por cierto, no te olvides, aquí también tienes tu espacio. Sí, en el podcast tenemos el confesionario digital especialmente pensado para que tú, que nos estás escuchando y que oyes confesiones todos los fines de semana, te animes y sueltes las tuyas. Además, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales con el hashtag pecadoresdigitales o puedes enviar un mensaje en Twitter con arroba seomental o directamente contactar con nosotros a través del blog que es seomental.com. Estaremos encantados de recibir vuestras confesiones y airearlas aquí, en el podcast. Así nos nutrimos todos de eso que tenéis metido en la cabecita. Sin más, el rayo tractor del ovni se despliega y nos dejamos abducir. Te espero dentro. Los Siete Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros. Stephen King comentó una vez. Tommy Knockers es un relato de ciencia ficción situado en los años 40, donde la protagonista, que es escritora, descubre una nave alienígena enterrada en el suelo. La tripulación sigue adentro, pero no muerta, sino en hibernación. Se trata de unos extraterrestres que se te meten en la cabeza y hacen trastadas. El resultado es energía y una inteligencia muy superior a la humana. Sin embargo, de índole superficial. Por ejemplo, la escritora Bobby Anderson inventa, entre otras cosas, una máquina de escribir telepática y un calentador de agua atómico, pero se paga con el alma. Fue la mejor metáfora de las drogas y el alcohol que se le ocurrió a mi cerebro, cansado y sometido a un estrés brutal. Efectivamente, como todos los grandes genios, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pues Stephen King tuvo su baile macabro con las drogas y el alcohol. Además, muy a lo bruto. Pero fue justo que en esta novela que os traigo hoy, de los Tommy Knockers, que escribió en 1987, cuando él cortó por lo sano. Eso sí, aprovechando el tirón y el impulso que te da esa oscuridad en la cabeza. Como habéis visto, fue su última inspiración basada en este tipo de adicciones que desde ese día y para siempre abandonó totalmente. La novela es de las favoritas mías de Stephen King, porque si te dejabas guiar por la portada y por la cutre peli que hicieron por ahí por los años 80 también, pues no auguraba nada bueno. Yo, de hecho, cuando la compré pensaba que iba a ser de monstruitos, tipo critters, porque salía una criatura así bastante pintoresca en la portada, así como verde, con garritas y todo se relacionaba con una especie de canción infantil, que luego os contaré. Y vaya sorpresa, vaya sorpresa cuando descubrí que en realidad la novela era una novela de invasión extraterrestre en toda regla y además de las guays. Ya sabéis que Stephen King suele utilizar en sus novelas algún tipo de influencia malévola o alienígena, extraña desde fuera, que hace que los protagonistas cambien su comportamiento y hagan cosas que no quieren hacer. Léase, por ejemplo, El resplandor. Aquí esa influencia viene, como decía él, de una nave extraterrestre que está enterrada en el bosque. Que disfrute ver cómo se va desenredando la trama, cómo vas empatizando con los personajes, pero a su vez cómo esos personajes se van transformando en otra cosa debido a esa influencia que os comentaba. El propio King le atribuye cierta influencia al cuento El color que cayó del cielo, de Lovecraft, que también comentamos el otro día, ¿verdad? Hablando de Stephen King sobre su corto en Cripsho. Y es evidente que también hay un paralelo con la película del 56 de la invasión de los ladrones de cuerpos. Otro clásico, aunque perfectamente podría haberos traído hoy en el podcast. Así que, como os podéis imaginar, pues tenemos la típica población de la América profunda, ¿no? De Maine, de esa zona que le gusta tanto trabajar a King. En este caso se llama Haven, el sitio. Y tenemos esa influencia que va poco a poco primero dotando de una especie de don y de inteligencia privilegiada a sus habitantes. Como habéis escuchado de palabras del King, ¿no? Pues la protagonista de repente es capaz de montarse una tostadora atómica, ¿no? Entre comillas. Pero claro, ¿qué pasa con los alienígenas? Que siempre tienen un plan, siempre tienen un plan para nosotros y no suele ser bueno. El poema infantil en el que se basa dice, anoche muy tarde y la noche de ayer los Tommyknockers, los Tommyknockers llamaron a mi puerta. Debo escapar y no sé si podré, porque los Tommyknockers se aterran y dan miedo. Y vaya si dan miedo, porque ya os digo que normalmente cuando vemos una obra, ¿no? Relacionada con extraterrestres es raro, que provoque terror, ¿no? Suelen provocar pues fascinación, ¿no? Asombro, curiosidad. Pero aquí los Tommyknockers efectivamente con ese plan maligno que nos voy a destripar y con esa comedura de cabeza a nivel secta que van llevando por todo el pueblo, pues hay escenas realmente de miedo y por supuesto del buen gore, ¿no? Que le gusta a Stephen King esa violencia tan gráfica. Además, y como suele ser habitual también en King, hay mogollón de conexiones con su propio universo, ¿no? Entonces pues tenemos, por ejemplo, uno de los protagonistas durante una parte del libro, por ejemplo, ve a Pennywise en una alucinación, o sea, al payaso de Derry. De hecho, en algún medio local se comentan de fondo las noticias de los niños desaparecidos, porque esta novela está ubicada como tres años después de la muerte de Pennywise. Pero también está relacionado, por ejemplo, con El cazador de sueños. Y de hecho, bueno, El cazador de sueños es otro peliculón y libro que seguramente venga por aquí, pero digamos que también tiene que ver con extraterrestres y parece ser, o toda punta, que son el mismo tipo de extraterrestres que tenemos aquí. Y bueno, aparte también, King se auto-homenajea a sí mismo y a la Torre Oscura, ¿no? Hablando de ese escritor zumbado de Bangor. Es como él se autodenomina en los Tommyknockers. En fin, que es un pecadón muy disfrutable esta novela, de verdad. Si os gustan las tramas de intriga, de paranoia, de secta, pero en este caso todo orquestado por una raza alienígena que está en hibernación, soterrada en el bosque, nos va a gustar mucho, muy disfrutable. Así que ya lo sabéis, los Tommyknockers de Stephen King. Los Siete Pecados Digitales, con Iñaki Tobar. ¿Puede decir su nombre a cámara? Doctora Abigail Tyler. ¿Por dónde le gustaría empezar? Soy Mila Jovovich, actriz. Interpreto a la doctora Abigail Tyler. Esta película es una dramatización de hechos ocurridos en octubre de 2000 y está respaldada con imágenes reales de archivo. Algunas de las que verán son tremendamente perturbadoras. Me despierto a mitad de la noche casi todas las noches. No hay nada fuera de lo común que te despierte. Hay una cosa, un búho en mi ventana. Un búho. De ojos enormes. Un búho blanco se quedó mirándome. ¿Lo habías visto antes? Tommy. Cuando era niño, solo, solo me miraba. Lo he visto muchas veces. Durante toda la semana. Cuatro, tres, dos. Háblame del búho. Háblame del búho. No parece un búho normal. No hay un búho. No es un búho. ¡No! ¡No! The Fourth Kind. La cuarta fase, como fue titulada en España. En México fue el cuarto contacto y en Chile, Uruguay, Argentina, fue contactos del cuarto tipo. Siempre os digo los diferentes títulos porque me consta que hay muchos pecadores que nos escuchan desde Latinoamérica y a lo mejor si no digo todos los títulos no sabéis de qué pelis estoy hablando. Esta en concreto, The Fourth Kind, fue dirigida por Olatunde Osun Sanmi. La verdad es que no es un director que ha hecho grandes pelis antes o después de esta. Esta, sin duda, es su obra cumbre o magna hasta el momento. Es de 2009. Está protagonizada, entre otros, por Mila Jovovich, que me encanta, Elías Coteas, que me encanta, y Will Patton, que también me encanta y que no es la última vez que va a sonar su nombre hoy en el programa. Está ambientada en Nome, en Alaska, y trata el tema de las abducciones alienígenas. No sé si sabéis, seguramente os suena de encuentros en la tercera fase, ¿no? Y ahora de repente va esta peli y se llama la cuarta fase. ¿Qué es esto de las fases cuando hablamos de encuentros con extraterrestres? Pues os lo voy a resumir muy rápido. Hay un investigador, el ufólogo J. Allen Hynek, que en su momento hizo una clasificación lo más aséptica y científica posible para cuando se producen encuentros, ¿no? Poder clasificarlos y saber claramente y rápidamente de qué tipo de encuentros estamos hablando. Entonces tenemos los encuentros cercanos del primer tipo o primera fase, que lo que implican es el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser los típicos platillos o discos voladores, o objetos volantes en forma de cigarro o puro, que son también unos de los más famosos, ¿no? Luces extrañas, objetos aéreos que parecen ser demasiado avanzados o que vuelan con trayectorias no balísticas. Esto sería un encuentro normal, de primera fase. El encuentro cercano del segundo tipo o de segunda fase corresponde a la observación de un ovni junto a evidencia física de su aterrizaje, o en su defecto, efectos físicos sobre una superficie, por ejemplo, puede implicar calor o radiación, daños en el terreno o en la vegetación de alrededor, animales asustados, parálisis humana, ¿no? O el típico humano que se le vuelve el pelo de color blanco o que de repente tiene quemaduras en la cara. ¿Verdad que os suena esto? Igualmente puede ser interferencia en los motores del automóvil o en la recepción de ondas hercianas. A que todo esto suena del primer encuentro que tiene el protagonista, encuentros en la tercera fase, cuando está en el coche parado en el cruce de vías, ¿no? Eso sería un encuentro en la segunda fase, porque ve el ovni y provoca efectos constatables sobre su piel, sobre el coche, sobre lo que le rodea. Incluso los famosos círculos de los cultivos, los crop circles, se consideran encuentros en la segunda fase, si es que son de verdad, que estoy seguro de que la mayoría son chuminadas y bromas, ¿no? Bueno, y nos acercamos ya a lo que son los encuentros del tercer tipo, o encuentros en la tercera fase, ¿no? En la peli. Cuando hablamos de encuentros del tercer tipo, estamos hablando de la observación de un ovni junto a entidades biológicas, llamadas originalmente por Hynek, seres animados. Él escogió a propósito esta denominación, vaga, ¿no?, evitando términos como extraterrestres o alienígenas, para no dar ninguna opinión personal, ¿no? Siempre intentando buscar ese aproximamiento científico al tema. O sea que aquí lo que tenemos en la tercera fase es cuando realmente, pues, se encuentran, ¿no?, se ven a seres ligados a esas naves alienígenas. Y ahí se quedaba la cosa, ¿no?, hasta que llegó The Fourth Kind, la cuarta fase, porque yo no sabía que había más fases y efectivamente a esta clasificación se añadió una más, que de hecho es la más terrorífica, ¿no?, que es la abducción. Cuarta fase significa que hay abducción de una persona por estos seres hacia una de sus naves, ¿no?, y para lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no?, para experimentos terribles. Antes os he dicho, hablando de la novela de Stephen King, esa especie de pugna, ¿no?, cuando hablamos de extraterrestres en lo que es la fascinación y lo que sería el horror, ¿no?, de ser secuestrado de tu casa y llevado a un sitio donde hacen cosas innombrables contigo y con tu cuerpo. Bueno, pues, ese horror tratado de manera psicológica brutal es el que tenemos en la cuarta fase, porque a pesar de que la peli no enseña prácticamente nada y todo lo que vemos son testimonios y relato de los hechos mezclado con falso documental, que ahora os hablaré más sobre esto del falso documental, la película es capaz de llevarte a cotas de nerviosismo electrizante. Te lo juro que te vas a quedar pegado al asiento y vas a dar algún que otro bote. ¿Os imagináis a los alienígenas como entidades demoníacas sumerias? Hasta ahí puedo leer. Esta voz habla en sumerio, la lengua más antigua que ha existido. En las esculturas y grabados del arte sumerio se pueden ver hombres con trajes espaciales y máscaras de oxígeno y naves que recuerdan al Apolo. ¿Cómo crees en las teorías sobre abducciones? ¿Hablas de abducciones extraterrestres? Nunca en mi vida había visto tanto terror reflejado en un rostro. ¿Qué está ocurriendo? Hay más personas desaparecidas en Nomsky que en ningún otro lugar de Alaska. Tengo que borrármelo de la cabeza, lo tengo grabado y no puedo pensar. Scott, Scott. ¡Dios mío! ¡Defiendra esfuerzos ya! ¿Qué viste? ¡Estabas allí! No puedo explicarlo. Alguien o algo entró en mi dormitorio y me llevó con él. No sé cuántas veces se os han puesto a vosotros los pelos de punta escuchando este trozo del tráiler, pero a mí varias. Y yo ya he visto la peli. Imaginaos así, pues la hora y media que dura. Es que es así de trepidante, en serio. Y ya os digo que no es que tenga unas escenas de acción brutales o unos efectos especiales de nada. Es todo auténtica sugestión, porque tengo que decir que la primera vez que la vi, en fin, empiezas a verla y sale Mila Jovovich como la actriz, ¿no? Como habéis oído al principio de la sección, presentándose y diciendo que esto está basado en una serie de hechos reales ocurridos en Alaska, que, por cierto, es que realmente es uno de los lugares en el mundo donde más desapariciones hay, inexplicadas, aunque algunos dicen que es simplemente la combinación de frío, alcohol y lo remoto del lugar, ¿no? Lo que provoca que tenga ese ranking tan funesto. En fin, el tema es que te lo venden desde el principio como un falso documental. Incluso la productora, la campaña de marketing que hizo fue en ese sentido. Y preguntando por la doctora que aparece, Abigail Tyler, nosotros en cuanto, Ruth y yo, cuando acabamos de ver la peli, nos fuimos a buscar en internet, ¿no? Esta tía de verdad le pasó todo esto y te ponías a buscar en internet y encontrabas alguna noticia sobre la doctora. Pero luego tirando el hilo te dabas cuenta de que eran fake news, que había publicado el propio estudio. Era toda una campaña, un montaje para sugestionarnos y que cuando vieses la peli, te lo creieses aún más, ¿de acuerdo? Algunos dirían que esto es una traición, ¿no? Al espectador y se sentirían engañados. Pero yo voy a decir que a mí me gustó. Oye, aplaudo su valentía. A mí desde luego me atraparon. Sí que es verdad que durante el metraje y en los títulos de crédito aparecen llamadas reales, realizadas, ¿no? A los servicios de emergencias, como estoy acordándome ahora de Rec, esa joyita española. Y, claro, entonces como hay algo de verdad mezclado con toda esta dramatización de los hechos que hacen en la peli, pues lo hacen muy creíble. Yo os recomiendo lo siguiente. O sea, por favor, ponedla. Hoy es una tarde de domingo perfecta para ver la cuarta fase. Ponedla y comprad la historia. Es decir, en esos cinco primeros minutos os van a vender una historia. Pues tragad con ella y dejaros llevar hasta el final. Porque os digo que va a ser un viaje en montaña rusa que merece la pena. Yo la califico de disfrute brutal y el clímax final que se alcanza, vamos, descarga de adrenalina garantizada. A modo de resumen muy rápido, pues eso, una vez que te han vendido lo del falso documental, vais a tener a la doctora Abigail Tyler, que está investigando esas desapariciones misteriosas en Nome. Y pues vais realizando, pues digamos que sesiones de hipnosis, entrevistas con los testigos, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que se va a ir enredando la trama. Vos basta con saber eso. La cuarta fase. A ver si os atrevéis. Y me lo contáis luego en los comentarios. Los Siete Pecados Digitales, con Iñaki Tobar. ¿Hay alguien ahí? Estaba en clase cuando vinieron las naves. Pensamos que querían ser nuestros amigos. Pero para nada querían ser amigos. Son millones y millones por todas partes. Y atacaron todas las ciudades del mundo. Vamos a ver. Serie de televisión sobre invasión alienígena, con Steven Spielberg y Ladrin Works detrás. Pues ya está, ¿no? Estoy dentro. Estás dentro conmigo. Compras, ¿no? Sobre el papel esta idea. Esto era Falling Skies. Una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción y creada por Steven Spielberg y Robert Rodat. Para la cadena TNT. Ya os digo que la producción corría a cargo de la Dreamworks. Y, bueno, pues tener a esta superproductora detrás y la firma, ¿no? La impronta de Steven Spielberg parece ser que suele ser garantía de éxito. Bueno, en este caso tenemos mezcla de sabores. Yo os tengo que decir que tenía un hype elevadísimo, ¿no? Por las nubes. Cuando estaba siguiendo todos los trailers y los tirs antes de que se estrenase. Y finalmente cuando se estrenó en junio de 2011, que era con un episodio piloto de dos horas. O sea, era prácticamente como una peli. Pues la verdad es que estuvo a la altura de esas expectativas, ¿no? Normalmente los episodios piloto hoy en día se los curran muchísimo. Y es donde, lamentablemente, meten la mayor parte del presupuesto. En fin, en Falling Skies, pues cuenta la historia de las secuelas de lo que sería esa envasión alienígena, ¿no? Que además de haber neutralizado toda la tecnología avanzada que teníamos y la generación de electricidad, pues eliminan prácticamente todos los ejércitos del mundo en, vamos, en cero coma, ¿no? Y más o menos no lo dicen nunca porque parece que a los americanos les da siempre como miedo hablar de números de víctimas. Pero digamos que se infiere que prácticamente el 90% de la población ha sido arrasado en la primera hora del ataque. Por tanto, la historia de la serie, aunque obviamente vamos a ver algunas escenas preliminares, ¿no? De cómo empieza todo, pero la historia en sí comienza seis meses después de la invasión. Y esta es mi mayor crítica que puedo achacarle, no solo a esta serie, sino a todas, ¿no? Las que lidian con temas de invasiones o directamente con cataclismos desatados. El problema es siempre el mismo. No hay presupuesto, entonces vamos a ambientar toda la serie en el aftermath, ¿no? En el después, en el seis meses después, porque ahí, pues mira, me pillo cuatro descampados y dos polígonos industriales abandonados y ya me monto una serie, ¿no? Pues apocalíptica. Ay, con lo que molaría ver la invasión en directo, ¿no? Y que fuese de eso la serie, de los primeros compases. Esto no suele pasar y tampoco lo vamos a tener aquí, salvo alguna pincelada. Ya os digo al inicio y en formato de flashbacks. Conocemos la guerra. Caballeros, guerras atroces. Ha sido un honor servir con vosotros. Pero también defendemos nuestro derecho a existir. Por la victoria, ¡fuego! Nos oponemos categóricamente a quienes nos niegan la libertad. Y preferimos morir a que nos arrebaten esos derechos como han intentado los Sven. Esta guerra ha durado siglos. ¡Naves! Y continuará durante mucho tiempo. ¡Mándalos al diablo! La serie se centra en Tom Mason, pues un antiguo profesor de historia en una universidad de Boston, cuya familia pues ha sido destrozada, ¿no? Su esposa muere en el ataque inicial y uno de sus tres hijos ha sido capturado por los aliens, que sí, también tienen un plan estos aliens para los niños. Está decidido a recuperar a su hijo, por supuesto, y mantener a los otros dos a salvo. Así que el típico tour de force para el prota que debe poner a prueba sus conocimientos de historia militar, que es una de las cosas que mola, ¿no? Porque él toma toda esa esencia del formato de la resistencia y aplica lo que él conoce, ¿no? Esos trucos, esas tácticas de guerrilla. Además que están cogidas de la historia real de Massachusetts, ¿no? Durante la guerra civil americana hubo un regimiento que se llamaba el segundo de Massachusetts, ¿no? Y así es como se llama también la célula de resistencia que monta Tom en la serie, ¿no? El Second Mass abreviado. Así que si te molan las historias de resistencia, que por otro lado hemos visto, ¿no? Ya en la serie V, que fue la serie que os traje en el primer volumen, pues esta no te va a decepcionar, ¿no? En ese sentido. Seres humanos con pocos recursos enfrentados a un enemigo bastante temible. Además, claro, es que aquí se nota que estaba Steven Spielberg detrás, porque cuando el enemigo está en pantalla sientes el peligro y sabes que algo malo va a pasar. Esta musiquita tan épica que acompaña esta sección es parte de la banda sonora, ¿no? Creada por Frank Hensei, este tema es See What I Become, ¿no? Mira en lo que me he convertido y la verdad es que le va el pelo a este viaje del héroe también, ¿no? Que utilizan todas las series. Igual que el prota de Walking Dead va curtiéndose, ¿no? En mil batallas y sufriendo a nivel interno la presión esa de ser líder, ¿no? La soledad, el liderazgo y todas estas cosas. Aquí también hay de eso, claro. De hecho, el protagonista es muy, muy solvente. En algunos momentos parece el hermano de Christian Bale, porque la verdad es que se parece bastante y genera mucha empatía. Tenemos secundarios de lujo como Will Patton, que ya lo he dicho que salía también en la cuarta fase. Aquí, en este caso, es el coronel, ¿no? Es el brazo militar. Si tomes el brazo estratégico, el cerebro de las operaciones, el brazo ejecutor militar. Y, por tanto, alguien con el que va a tener mucha tensión durante toda la serie es este vilpato, ¿no? Este general que nada más que quiere ir a morir en la última batalla y presentar las armas al enemigo a cualquier precio, ¿no? La tensión de la peli, ya os digo que está muy bien llevada. Los extraterrestres, aunque los efectos especiales no son la bomba, digamos que está bien, también teniendo en cuenta la época y el presupuesto. Vamos a tener enemigos mecanizados, que dan mucho miedo porque sabemos lo terribles que son, pero vamos a tener un enemigo orgánico de seis patas, además, muy arácnido, que a mí me espeluzna especialmente, y que son llamados los Skeeters, aquí en la serie. Estos Skeeters que se mueven entre los restos de la hecatombe van, por un lado, secuestrando niños para un plan que no os voy a contar y, por otro lado, masacrando humanos supervivientes y los masacran terroríficamente con esas seis patas chungas que llevan. Bueno, de hecho, ¿sabéis por qué dan tanto miedo en la serie? Porque los sonidos que utilizan de base para, digamos, ponerle una cama de fondo cuando entran en escena son los mismos sonidos que crearon y desarrollaron para los velociraptores en Parque Jurásico. Salvo alguna patochada con tramas adolescentes que meten por el medio y que no me interesan nada, ¿no? Imagino que las meten para cumplir el cupo y poder llegar a todas las audiencias, salvo eso. El resto de la serie es absolutamente disfrutable, con buenos desenlaces, buenos desenredos de la trama al final de cada temporada para dejarte con ganas de más. Al final creo que eran cinco temporadas y nos va a defraudar. Falling Skies. A por ella. Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Se abren las puertas del confesionario digital y dejamos pasar al pecador invitado de hoy. Ya sabes que la siguiente vez puedes ser tú, así que no te cortes y escríbenos en Twitter usando el hashtag pecadoresdigitales o a mi cuenta arroba seomental o dímelo en los comentarios de aquí de iVoox o en el blog seomental.com, ¿vale? Dime si te atreves y me mandas un audio, yo te digo las instrucciones y estaré encantado de que los compartas aquí, esas confesiones friculturales que yo sé que llevas dentro. Hoy el invitado, y como viene siendo habitual, pues es alguien muy especial para mí. Él es José Manuel García o coloquialmente conocido como el señor García. La primera vez que yo vi al señor García fue en mi época que empecé trabajando en una empresa de construcción que se llamaba Grupo Valero. Desde aquí mando un saludo también a los compañeros, excompañeros que sé que escuchan este podcast. Y bueno, en mi etapa allí empecé de diseñador gráfico y asistente al departamento de marketing. Y cuando estaba yo en esa transición, digamos, estaba descabezado el departamento y me quedé un poco yo solo ante el peligro. Y en esa época pues contrataron a José Manuel García como el experto en recursos humanos, ¿no? Para ponernos en solfa a todos. Entonces, claro, la primera vez que vimos a José María, a José Manuel aparecer por el despacho súper engalanado. El señor García es un tipo alto, con una figura elegante y súper trajeteado con sus camisas y pantalones entallados, su pelo súper engominado y bueno, un aspecto imponente, ¿no? Y todo el mundo estábamos madre mía, este tío qué pinta tiene, madre mía, este viene a echarnos a todos, ¿no? Lo típico que piensas cuando viene alguien nuevo de recursos humanos. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. José María, José Manuel, aunque es un excelente profesional, claro que sí, en su área, ¿no? Lo que se descubrió o lo que descubrimos pues era un tipo genial, afable, muy amigo de sus amigos y un sibarita de tomo y lomo con el cual descubrí la gozada, ¿no? De pertenecer a un club gastronómico en el cual pues nos íbamos de cuando en cuando, fines de semana, a probar buenas viandas y buenos caldos, como nos gustaba decir. Bueno, igual que yo, José Manuel también ha evolucionado muchísimo y bueno, ha acabado montando su propia consultora, de la que es CEO, y entre otras cosas se ocupa tanto de mantener la satisfacción, ¿no? Y el nivel de gusto que tienen los empleados de una empresa, ¿no? Por pertenecer a ella y al mismo tiempo también de sanear las cuentas, de hacer coaching para ejecutivos y bueno, en fin, en general de levantar y mantener empresas. Todo un crack. Además, da charlas por aquí y por allí, docente en varias escuelas de negocio, todo un profesional. Y José Manuel ha tenido a bien compartir su tiempo con nosotros, así que yo le doy las gracias, José Manuel, muchísimas gracias por pasarte por aquí y el micro es tuyo. Buenos días. a petición del señor Tobar intervengo en su buen, afamado programa de los siete pecados digitales. Nos conocimos, yo tuve el placer de conocerlo en el año 2006 cuando empezaba su brillante carrera profesional, empezaba a despuntar y bueno, durante muchos años hemos seguido teniendo una colaboración y puedo decir que con él he disfrutado muchos ratos agradables y espero seguir disfrutándolos. Me pidió una colaboración sobre una opinión respecto a alguna serie, juegos, etcétera. Lo he tenido complicado pero al final me he decidido por algo que me causó fascinación e incluso lo aplicó en mi día a día en mi labor de docente. Se trata de la serie Peaky Blinders que supongo que muchos conoceréis. Es una serie entiendo que diferencial en cuanto a fondo y en cuanto a forma. Diferencial porque entiendo que pocas series han tenido tanto poder de fascinación ante la audiencia. El talento de una pequeña producción quedó creciendo de un estilismo visual, musical, rompedor, apoyado por unos personajes sólidamente interpretados dentro de la escuela británica tan diferencial. El protagonista principal que es Tommy Shelby que es el líder del clan lo interpreta Cillian Murphy es un carismático y aborda las contradicciones de la naturaleza humana. Es una máquina pensante, calculadora y en combustión constante. Junto a él está su hermano Arthur que es una bomba de rojería. El ser humano ha estado primitivo e impulsivo. La hermana Polly que es la matriarca representa el equilibrio perfecto entre ambos y la prueba de que un hombre no puede liderar sin los sabios consejos de una mujer. Bueno, yo entiendo que los aprendizajes que aporta la serie para nuestro día a día van desde cómo liderar la fortaleza que se necesita para sustentar un clan o grupo a la soledad que provoca el éxito y la fama. Yo creo que los Peaky Blinders son modernos Robin Hood que ayudan a los suyos unos working class héroes que padecen en sus carnes los estragos causados por la droga el alcohol el vicio la corrupción. Aunque la serie se ambienta básicamente en los años 20 los temas son tremendamente actuales porque la corrupción política sigue existiendo la crisis económica también y seguimos buscando formas de ganarnos la vida ante la opresión de los que son poderosos o muy poderosos. La serie fue creada iniciada en 2013 va por la quinta temporada y estamos esperando la sexta. Seis capítulos por temporada que resultan concisos y contundentes sin demasiado relleno y el acierto de ser cuidadosa con los hechos históricos como es la huelga general del 26 o la Inglaterra o el Crack del 29. Aparecen incluso personajes históricos como Winston Churchill y su labor estética tanto de vestuario como peluquería es diferencial ocupando páginas de revistas estilistas. Las mujeres asimismo ya forman parte del clan en la quinta temporada aunque lo mejor es la revisión de la música oscura del último tercio del 20. Es para mí espectacular. Yo lo aplico a nivel docente. Esta serie no solo ofrece temas de aprendizaje y arquetipos universales a partir del gaste sino ante todo mucha clase. Una suerte de elegancia para los nuevos tiempos partiendo de las bases del steampunk y el gótico victoriano. Los valores de aprendizaje que yo he sacado la vida no te regala no hay que venirse abajo pase lo que pase somos unos privilegiados a poder vivir unos tiempos menos convulsos que aquellos de inicio del 20 el líder el real líder se sacrifica por los demás ser el capo o pater de familia es un rol más duro de lo que pensamos si dejamos de escuchar a las mujeres nos perderemos creo que las mujeres pueden ser mucho más que agresoras la impulsividad de un personaje como Arthur enseña a no perder nunca la cabeza y las drogas bueno nos evaden y nos sumergen en la edición evitables y hay que dar paso a la segunda generación a los más jóvenes y tras esto descontando los días para que llegue la sexta temporada esperemos en el en el año que viene un placer y espero haber contribuido con esta modesta audición gracias Tobás tú también puedes ser un pecador digital sigue el hashtag pecadores digitales y mándanos tus confesiones a través de la cuenta de twitter seomental de la web seomental.com o de la plataforma de podcasting que prefieras ebox spotify itunes donde quieras pecamos los siete pecados digitales con Iñaki Tobar y con Iñaki Ahí llega el momento de relajarnos un poco con el videojuego después de esta peli, esta serie, este libro todo tan serio, vamos a darle caña con Duke Nukem o mejor dicho Duke Nukem 3D porque esta era la tercera parte previamente tuvo dos juegos que eran en 2D de plataformeo de toda la vida y con 3D, con la versión 3D en primera persona pues esto fue un pelotazo de 3D Reams que publicó en 1996 bueno, el cambio para todos fue brutal, porque veníamos de jugar a Doom que por supuesto fue una pasada para todos y de repente estos se sacan de la chistera este juego que era en un 3D lo más real que habíamos visto hasta la fecha ojo, había truco, ¿vale? de hecho le llamaban el dos dimensiones y media no llegaban a ser tres dimensiones es verdad que los escenarios estaban generados en 3D de una manera que no habíamos visto hasta el momento y que era totalmente inmersivo y absorbente gracias a su motor gráfico Build que se llamaba pero los personajes seguían siendo sprites es decir, bueno, que sabéis un poco de videojuegos sabéis a lo que me refiero, ¿no? sprites, o sea, eran como pegatinas los personajes seguían siendo sprites pixelados que se movían ahí vamos, no les podía buscar el volumen por ningún lado, ¿no? si lo miras desde donde lo miras por donde lo miras eran como posters que pululaban, eso sí por unos escenarios en 3D alucinantes para la época las sensaciones de esa primera vez que lo jugué pues habéis visto las películas de dibujos, ¿no? cuando pasa algo súper chulo por delante de la pantalla el personaje se le hacen los ojos gigantes y la mandíbula, plaf, le cae y golpea contra la mesa pues básicamente eso claro, es la primera escena del videojuego de repente te sueltan ahí en el tejado de un edificio en una ciudad posapocalíptica por supuesto con inviasión alienígena por medio por eso traigo el videojuego hoy y de repente a ti te sueltan en el tejado vas viendo naves que están caiendo en todo el cielo en llamas, ¿no? y te cuelas ahí por un respiradero y apareces dentro de un cine en la ciudad, en un cine en una sala de cine donde están proyectando algo y empiezan a salirte bichos alienígenas y empiezas a disparar y a ver cómo te pueden mover entre esos escenarios y, jolín, es que a los dos minutos ya sabías que estabas ante algo muy grande y muy diferente los escenarios la integración con los escenarios o sea, porque o sea, tú entrabas en el cuarto de baño y podías echar una meapa literalmente te encontrabas paperelas o una mesa de billar con la que podías interactuar bueno, aquí en Duque Nukem hay que decir que había mucha incorrección política es un personaje machista súper casposo aunque es verdad que es una especie de caricatura de esos personajes tipos duros de las películas el videojuego era muy machista y fue criticado en la época pues había escenas en un club de strip team donde el personaje si querías podías tirarle billetes a la chica que estaba bailando en el escenario en ese plan muy socarrón muy grotesco es verdad que ya os digo eso era una caricatura de los tipos duros del cine de acción de la época pero bueno hoy en día estoy seguro de que no estaría bastante censurado de hecho el juego tenía un control parental para censurarlo y que los niños lo pudiesen disfrutar sin todo ese humor de mal gusto now this is a force to be reckoned with I'm an equal opportunity ass kicker I ought to break a broom handle off in your ass damn I'm good call me now for your free whipping hail to the king baby half man half animal all dead I am the king of the world baby sometimes I even amaze myself es delirante las frases eran el hilo conductor de todo el juego estas frases que iba recitando Duque por todos los escenarios del videojuego cada vez que matabas un enemigo cada vez que te mirabas en un espejo cada vez que pasaba cualquier cosa el personaje soltaba perlas como esta y bueno pues la verdad es que son frases icono ya de la cultura videojuego frikil de la época el juego hay algunas cosas que no se me olvidan de la cabeza como la misión en la cual sales del planeta Tierra y te das directamente una base lunar porque era en plan madre mía que variedad de escenarios que capacidad de transportarte como jugador de un sitio a otro y estar ahí totalmente flipado con escenarios incluso que se movían rotativos como esa base lunar que tenía un escenario móvil y bueno y el rey de la fiesta que era el lanzacohetes el lanzacohetes era asombroso y muy divertido lanzar los cohetes y ver como vamos explotaban en trozos de carne y distra los enemigos los alienígenas que eran muy malos había jefes finales que molaban mogollón y cuando te cargabas a un jefe final solía haber una escena de una cinemática es decir ya sabéis esas escenas que son pre-renderizadas con los gráficos muy mejorados y estas escenas también eran de un gore y un humor socarrón en plan arrancarle la cabeza al enemigo y defecarle en el cuello eso era el tipo de cosas que hacía duke nuke pisar bichos encoger a los enemigos y pisarlos como si fuesen bichos en fin delirante lo que se les ocurrió a los desarrolladores de 3D Reams además es uno de los videojuegos con más expansiones de la historia o sea había mil millones de expansiones una con Bill Clinton de protagonista había que rescatarlo otra con papá Noel bueno imaginaos luego en el 2000 algo salió una versión nueva ya en 3D total pero la verdad es que no no estuvo a la altura de lo que estábamos esperando nos tiramos un montón de años esperando un nuevo juego de duke adaptado a las nuevas generaciones y sacaron una castaña pilonga pero bueno siempre nos quedará el original para recordarlo y bueno es que prácticamente es un juego que hoy se puede jugar hasta en un teléfono móvil así que duke nuke en 3D nuestra recomendación de videojuego de alienígenas para hoy día de extraterrestres los 7 pecados digitales con Iñaki Tobar joyita de tema musical que os traigo en este especial de extraterrestres es el tema principal de la película Mars Attacks y está compuesto y dirigido por supuesto por quien si no Danny Elfman sin duda yo creo que es de lo mejor de la película la película no es de las mejores de Tim Burton sin duda aunque tiene esos momentos está claro pero este tema musical es épico ya o sea Danny Elfman utilizando el Teremim que sabéis que es este bueno en realidad es como el primer instrumento electrónico que se inventó este que se toca con las manos vas modificando ondas hercianas entre dos antenas es un claro homenaje a las pelis retro de los años 50 de extraterrestres de hecho él venía de colaborar también con Tim Burton en la peli de Ed Good ya sabéis el director de cine más cutre de la historia o el de menos presupuesto con esos platillos volantes colgando de cañas de pescar con hilos la peli está impregnada de eso y Danny Elfman lo intenta reflojar en la música y es precisamente esa combinación del instrumento tan retro como el Teremim con los superarreglos orquestados que le gusta tanto a Danny Elfman y esas voces esos coros sea una auténtica marcha por cierto si os gusta Danny Elfman por favor id corriendo a Youtube y buscad el vídeo musical Happy que es una videocreación que se ha sacado de la manga a Danny y que os vais a quedar en el sitio cuando lo veáis aquí queda la recomendación musical de hoy Mars Attacks by Danny Elfman Los 7 pecados digitales con Iñaki Tobar Bueno abro ahora la caja de las herramientas digitales y hoy os traigo una que es de factoría de la casa ya sabéis que una de las agencias de las empresas en las que trabajo es la agencia SEO WebPositer de la que soy socio además y toda ella a su vez forma parte de un grupo tenemos que es WebPositer Lab Group que es una especie de laboratorio de ideas digitales y ahí hemos lanzado varios proyectos pues una academia la herramienta SEObox que ya os comenté en otro programa ahora hemos lanzado también porque no podemos parar de inventar cosas otra herramienta que se llama AZbox AZbox es simplemente un digamos comparador de precios online en principio desarrollado para Amazon y creo que viene al pelo recomendarla hoy que le echéis un vistazo por esa cercanía que os he comentado al inicio del podcast del Black Friday ¿Para qué sirve o cómo se usa AZbox? A ver AZbox es una extensión para el navegador o sea para el Google Chrome que es lo que usamos la mayoría para navegar aunque también funciona en el Edge en el de Microsoft entonces una vez que instalas la extensión que te la puedes bajar ahora es totalmente gratuita en AZbox.shop ¿vale? ahí tenéis un botoncito para descargarla e instalarla pues una vez que la instalas cada vez que estés navegando por la tienda de Amazon ¿de acuerdo? cuando entres en la ficha para ver un producto justo arriba del título te aparecerá un botón rojo muy aparente que pondrá simplemente avísame si baja así de sencillo ¿no? o sea si por ejemplo yo ahora yo ya tengo en la lista un montón de cosas ¿no? estoy siguiendo un monitor curvo que tiene una pinta brutal para trabajar entonces yo lo tengo en mis listas una vez que le he dado a añadir pues se me añade un panel ¿no? que te genera esta herramienta AZbox.shop entonces en mi panel tengo todos los productos de Amazon que me interesan los quiero comprar aunque los quiero comprar en un momento en el que vea que hay un chollo o que hay una buena oferta ¿vale? pues no se trata de comprar por impulso sino de madurar ¿no? entonces AZbox te ayuda a madurar esa compra lo tienes durante una temporada y en tu lista de seguimiento y si hay una bajada de precio el sistema la herramienta te avisa te envía un email o te envía una notificación push ¿no? o las dos cosas depende de cómo lo tengas configurado entonces pues ya está es que es así de sencillo y así de práctico es una especie de lista de deseos ¿no? sería un sustituto a la lista de deseos que ya de por sí integra a Amazon pues aquí está es tuya personal y con esas notificaciones en el momento cuando un precio baje de verdad de hecho a mí me sirve también para estudiar a la competencia ¿no? en determinados nichos puedes utilizar la herramienta de marketing digital para bichear un poco cómo la competencia que tenga productos en Amazon está jugando con su política de precios y también me sirve para cosas que no gustan tanto y que muchos sospechamos que es para ver cómo de cara al Black Friday hay varios productos que están subiendo de precio todos los días seguramente para bajarlos en el último momento en fin pruébala por ti mismo y empieza a ahorrar pasta ya en las compras online ¿vale? con azbox.shop Los 7 pecados digitales con Iñaki Tobar Llega el momento de recomendaros a un profesional digital a un profesional digital ya os digo alguien que haya entrado en mi vida y de alguna manera pues la haya cambiado para mejor ¿no? Eso define a la invitada de hoy que es María Redondo María me invitó hace no recuerdo ni cuántos años ya a un evento que organizaba en Barcelona junto a Pedro Rojas y que se llamaba el Social Media Day coincidiendo con el día del Social Media ella que en aquella entonces tenía su propia agencia y bueno pues eso organizaban un evento muy grande ahí en Barcelona con 300 o 400 personas me acuerdo que la primera vez lo hicieron además en una sala de cine yo ya estaba acostumbrado a dar charlas ¿no? en diferentes eventos pero nunca había dado una charla en una sala de cine y la verdad es que fue increíble ¿no? estar ahí delante de una pantalla gigante y bueno pues eso yo a María hasta entonces pues la conocía de redes sociales ¿no? conocía su empresa y la conocía digamos como influencer en redes sociales y cuando me invitó pues dije ay pues que chica la más maja ¿no? que guay pues claro para allá que me voy y bueno pues fue conocerla en persona y descubrir pues no solo la brillante profesional digital que es hoy día ¿vale? que ahora lo contará ya en sus palabras o lo que se dedique por donde he pasado no solo eso sino lo más importante pues una bellísima persona todo corazón toda bondad todo volcada ¿no? en la gente por ejemplo es que eso se ve en los detalles ¿no? cuando alguien organiza un evento y ves como te trata ¿no? de al invitado pues dice mucho ¿no? de esa persona desde aquel entonces he estado yendo cada año ¿no? a cada edición del Social Media Day y nunca me olvidaré María de aquella vez que sabías que me tenía que marchar corriendo no podía pasar la noche en Barcelona y me llevaste al aeropuerto y me trajiste aquel maravilloso y sabroso sándwich de cerdo me acompañará para siempre María muchísimas gracias por tomarte el tiempo de participar en el podcast de hoy y micro para ti Buenas tardes antes de nada muchísimas gracias por invitarme Iñaki a este podcast maravilloso imprescindible en estos tiempos que corren me llamo María Redondo profesionalmente me dedico a diseñar estrategias digitales he trabajado en estrategias digitales para marcas para campañas publicitarias para campañas políticas sobre todo actualmente me estoy quitando es decir me dedico más a la formación que a la consultoría tuve la suerte de poder participar en 2016 en la campaña de Hillary Clinton en Brooklyn ese mismo año también me ficharon para coordinar bueno para dirigir la campaña digital de Loreta Sánchez para el Senado por California y eso me hizo crecer mucho profesionalmente pero también tras esa aventura americana pues me cambió mucho la percepción de bastantes cosas sobre todo de algunos valores que deben regir mi vida y otros que debía desechar coincidió con que nos retiramos a vivir al campo toda la familia y bueno eso me ha permitido llevar desde entonces una vida mucho más tranquila me ha permitido estos últimos años trabajar más el desarrollo personal leer y darle la vuelta a mi vida profesional de alguna forma esto es un confesionario así que me estoy confesando actualmente estoy con algunos proyectos que que quiero poner en marcha para poder de alguna forma poner al servicio de de mucha gente pues mis conocimientos profesionales ya lo avanzaré más adelante en otro confesionario conocí a Iñaki ya hace un montón en una época en que a lo digital nos dedicábamos muy pocos me parece una persona me pareció en ese momento una persona maravillosa en el sentido de que era un soplo de aire fresco era una persona sencilla era una persona humilde era una persona que la ves venir y eso a mí me fascina en las personas quiero rodearme siempre de ese tipo de personas así que todavía tenemos contacto aunque estoy retirada en el campo y y eso me permite hoy hablar con vosotros aquí cuando me propuso lo del confesionario fric cultural bueno pensé en qué me movía a mí a nivel cultural me mueven bastantes cosas que considero freaks me encantan los mapas antiguos por ejemplo soy coleccionista de mapas antiguos me apasiona también leer acerca de historia especialmente del siglo XV y XVI la historia colombina y precolombina también pero buscando en aquellas cosas que realmente son freaks hay dos cosas que destacan yo creo una es el cine de terror de los 80 podría hablaros de dos películas que me impactaron en aquellas tardes de pelis beta primero y VHS después de videoclub como fueron pues posesión infernal o al final de la escalera que son dos clásicos pero hoy quería hablaros de otro género que creo que es todavía más freak pero que me apasiona que solo podemos entender además en nuestro país hay otros homólogos en otros países pero no tienen nada que ver y es el cine kinky para el que no lo conozca para los de la ESO pues nada no hay mejor género para retratar la España de finales de los 70 y los 80 sobre todo los extrarradios de las grandes ciudades donde había delincuentes juveniles pues que se convirtieron en personajes de películas el Torette el Vaquilla el Pirri en fin son un valor testimonial impagable de como una época de muchos cambios políticos pues dejaron al margen a gran parte de la juventud en este tipo de barrios la droga la delincuencia persecuciones con los EH24 hay 124 que robaban de ese cine hay dos directores yo creo que por excelencia uno es el primero que fue a José Antonio de la Loma más tarde fue el hoy de la iglesia son dos épocas quizá diferentes el primero había sido profe en barrios marginales en Barcelona y quiso llevar la vida del Vaquilla que era en esos momentos con 16 años el mayor delincuente que había en nuestro país pues quiso llevar su vida a la pantalla justo en la película Perros Callejeros el Vaquilla pues no pudo interpretarse a sí mismo porque estaba en la cárcel y fue uno de sus amigos Ángel Fernández del Torette quien interpretó el personaje paradójicamente el éxito de Taquilla que tuvo ese tipo de cine pues supuso para estos delincuentes que fueron reconvertidos actores accidentales bastantes ingresos que hicieron que tuvieran todavía más acceso a drogas y fueron muriendo la verdad uno a uno debido a la heroína o a cosas derivadas como sida recomiendo a quien no conozca este cine empezar por la mítica Perros Callejeros que para mí fue la primera y la más importante hay otras como Yo el Vaquilla como Navajeros la estanquera de Vallecas del hoy de la iglesia y cuando os las acabéis pues podéis continuar con aquellas que bebieron de esas fuentes repitiendo el mismo retrato social más tarde como Historias de Cronen o Barrio es curioso porque es un cine que como siempre en nuestro país hay como dos Españas después del franquismo pues España estaba quebrada había salarios en receso apenas había asistencia social muchísimo desempleo y eso generó esos barrios marginales precisamente llegó el monstruo de la heroína llegó a todo el país y llegó a muchísimos jóvenes de esa época y ese momento cuando aparece el cine kinky paradójicamente también aparece otro tipo de movimiento contracultural como fue la movida madrileña de hecho el gobierno quiso promover ese tipo de España la movida pues Alaska burning pero a mí me llena mucho más ese otro cine cruel carnal tan realista como fue el cine kinky del vaquilla de Torete espero que os haya gustado y aquí nos vamos oyendo en este maravilloso repito podcast gracias a todos un abrazo los siete pecados digitales con Iñaki Tobar y llegó el momento de la dulce despedida espero que hayas disfrutado el podcast de hoy tanto como yo lo he hecho preparándolo y grabándolo de hecho es que es de las cosas más guays porque me obligo a mí mismo a revisitar algunas de las pelis o de las cosas que os comparto aquí me obligo a mí mismo a descubrir detalles que tampoco conocía y sobre todo me da inspiración para ya saber qué ver esta tarde yo lo tengo clarísimo espero que tú también que te haya inspirado alguna de las recomendaciones de hoy tanto las mías como la de los invitados José Manuel García ha sido hoy María Redondo que ya habéis escuchado madre mía qué baje qué experiencia tiene María y qué grande su corazón y qué grande su recomendación del cine kinky que yo he de decir que lo vi por primera vez en Filmin que es una plataforma que os recomiendo mucho Filmin tienen playlists de pelis y de series por temáticas y tienen una precisamente de cine kinky que no tiene desperdicio como os decía al principio estamos preparando ya el dosier especial basado en hechos reales de la semana que viene será sábado 14 y no os voy a decir todavía de qué va pero ya os podéis esperar algo oscuro como le gusta al amigo Peter Aniorte y muy muy atmosférico ir preparándoos por supuesto recordaros que tenéis las puertas abiertas del confesionario ya lo sabéis y simplemente tenéis que escribirnos en redes sociales usando el hashtag de pecadores digitales o a mí me podéis buscar en twitter como arroba seomental o simplemente en e-box a mí me ayuda y me motiva mogollón que dejes ahí tu me gusta o que dejes un comentario o que te postules para confesarte en el siguiente podcast ¿por qué no? vamos a seguir combatiendo el día a día de la pandemia desde este podcast resistiremos a la sagrada hora de la santa siesta y espero seguir contando contigo pecador y pecadora nos vemos en el siguiente programa adiós los siete pecados digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital cada domingo a la sagrada hora de la santa siesta descubre un libro una peli una serie un videojuego un tema musical una herramienta de marketing online y un profesional digital suscríbete y peca con nosotros nos vemos en el próximo video y peca con nosotros y peca con nosotros y peca con nosotros nos vemos en el próximo video ¡Gracias!